La Fiscalía Junta de Pérez Celedón solicitará que se impongan seis meses de prisión preventiva en contra de un hombre apellidos Abarca Duarte, quien es investigado como presunto responsable de acabar con la vida de su expareja Angélica Falla Romero. La medida cautelar se solicitará ante el juzgado penal de la localidad a una hora que aún no ha sido definida. De acuerdo con los datos preliminares de la investigación, los hechos ocurrieron el miércoles anterior en la localidad de Villanueva de Pérez Celedón, cuando, al parecer, el imputado llegó a la casa de la víctima donde ambos habían convivido hasta junio anterior. Se presume que aproximadamente a las tres de la tarde el sospechoso asfixió Angélica, luego huyó del lugar con el celular y con una consola de videojuegos, pertenencias de la ofendida. La causa continuará en investigación.